Siento algo nuevo en mi interior Se vuelve eléctrico si enciendo su motor Están en mi casa y en la ciudad En nuestra zona volaré con libertad Y tengo en el bolsillo un rayo Una canción llevo en mis pies Cada gota de mi sangre puedo sentir No puedo apartar la vista Movimiento fenomenal No verás nunca el momento de parar Bajo la luz es fácil de ver Te encontraré, no te escondas de mí Sabes tú si nos movemos los dos Solo imagino Solo puedo verte a ti cuando estás bailando Me haces sentir bien así que sigue bailando Quiero estar contigo pero sigue bailando No hay que irse pronto así que tú bailas Puedo parar, solo sigue bailando Puedo parar, solo sigue sin parar Uh, es algo mágico Está en el aire y en mi sangre siéntelo No necesito una razón Es nuestra zona y volaremos sin control Y tengo en el aire y tengo en el bolsillo un rayo Una canción llevo en mis pies Cada gota de mi sangre puedo sentir Uh, si puedo apartar la vista Movimiento fenomenal No verás nunca el momento de parar Bajo la luz es fácil de ver Te encontraré, no te escondas de mí Sabes tú si nos movemos los dos Solo imagino Solo imagino Solo imagino Solo imagino Solo imagino Solo puedo verte a ti cuando estás bailando Me haces sentir bien así que sigue bailando Quiero estar contigo pero sigue bailando No hay que irse pronto así que tú bailas Puedo parar, solo sigue bailando No puedo, no sigues sin parar No puedo parar, solo sigue bailando No puedo, sigue bailando No puedo No puedo No, 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 no No puedo Y no puedo, y no puedo Puedo morar Solo puedo hacerte a ti cuando estás bailando Gracias a ti bien, así que sigue bailando Quedé estar contigo, pero sigue bailando No hay que irse pronto, así que tú bailas Puedo morar Siento algo en mi cuerpo 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 Siento algo en mi cuerpo Siento algo en mi cuerpo